Cosas que no tienen sentido en Minecraft Todos sabemos que si quemamos un animal en Minecraft Al morir nos dará su carne cocinada Ya sean pollos, cerdos o cualquiera que nos dé comida Pero, lo curioso es que no siempre es así Es que chicos, esto no tiene ningún sentido Pero cuando ponemos un animal en una fogata u hoguera Muere por culpa del fuego, pero no nos da la carne cocinada Así que nada nos tocará cocinarla a los otros Ahí poniéndola un poquito encima Lo mismo pasa con los bloques de magma, eh O sea, los ponemos aquí y se está muriendo porque se está quemando Pero nos sigue dando el pollo crudo O sea, hola, esto quema, es lava Pues eso, que no tiene sentido ¡Suscríbete!